La Tota y mi viejo me dieron la vida, las nenas y la bruja el amor, el fútbol me dio coraje y la selección, el corazón. Yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Y el intenté que hoy te quiero, tu amor fue montando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Yendo a arrancarme de tu piel, de tu ser, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. ¡Gracias! Gracias por ver el video.